¿Aquí es, señor? ¿Vale? Sí, aquí es, señor. El lugar que nos ha encontrado, ¿eh? Sí. ¿Mucho tiempo? ¿Qué estamos esperando? Vale. Sí, vale. Sí, vale. Sí, vale. ¿Y qué ha pasado? Es muy extraño este lugar. Es que ya pasa mucho tiempo. ¡Mucho tiempo! Y como verás, la historia a veces puede ser un poco graciosa o innegasta o desgastada. Porque grabamos todo el día. ¿Qué puede resultar? Nadie lo sabe. Es usted. Entonces, si no, este mundo se habrá destruido como antes. Ya sabes, cualquier cosa se pasa, cualquier cosa se pasa. ¿Cómo vas con tu vida? Está todo bien. Solamente he descubierto la pierna. ¿Y qué significa la pierna? ¿Qué puede resultar? ¿Qué puede resultar? ¿Qué puede resultar? Esto es lo que yo pienso. Es lo que yo pienso de lo que yo pienso. Nuestra vida era antes. Pero nuestra vida ha sido destruida por esos impasores. Ahora, lo único que tengo que hacer es esperar hasta el nuevo destino. ¿Y cómo va? Estamos aburridos. No podemos hacer nada hasta la espera. Y lo que quieres hacer es volver a hacer ya. Ya. Ya no más. Todo está resuelto. Todo lo que vemos no existe. Todo lo que ya nos hemos hecho. Ya no existió más. Con eso hemos cerrado. Pero seguirán siendo más series. Eso es lo que estamos haciendo. O estamos pensando en lo que vamos a hacer en el futuro. Muchas gracias. Vamos a ver en el 1170. Él está hacia el camino hacia el vehículo de la utilidad. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ok. Vamos a ver. Vamos a tratar de cerrarlo a la cruz de la cruz. Vamos a mantener la cruz de la cruz de la cruz. Vamos a dejarlo hasta ahora. Vamos a mantenerlo a la cruz de la cruz. Vamos a lanzar. Vamos a ir. Vamos a meter la cruz. Ok. ¡Gracias! 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 sus imágenes se retiraron de todo material promocional. Pero, ya está terminado, ¿verdad desaparecer no es tan fácil? La causa exacta de estos incidentes todavía no conocida, solo una cosa que aparece claramente segura. Los niños no están seguros con catnap. El reto es un reto que se encuentra en un piso que se encuentra en un guión. El reto es un reto que se encuentra en un piso.